Un grupo de terroristas se escondía en el interior de un departamento en el distrito Mariota en Giza, Egipto. Las autoridades fueron advertidas y las fuerzas de seguridad irrumpieron en el lugar, donde la policía encontró una bomba. Al tratar de desactivarla, esta explotó, causando la muerte a 10 personas, entre ellas 7 policías y 3 civiles. La explosión también dejó 3 heridos, dos de ellos están en condiciones críticas. Egipto ha estado enfrentando ataques contra el gobierno, la mayoría en la península del Sinaí, matando a cientos de policías y soldados desde 2013. La mayoría de los ataques terroristas han sido reclamados por el grupo extremista Ansar Bait al-Maktis, que ha cambiado su nombre a Sinaí Estado, y declaró la lealtad al Estado Islámico. Con información de la oficina en el Caibo, Egipto, Noticias Xinhua.